Bueno, vamos a ver un poquito de todas estas especies, plantas, así que acompáñennos. Nos vamos a unos pequeños cortes comerciales y regresamos con más de Secoiva. Ya regresamos con más de Secoivisión gracias a... Azuero Panamá Tours, descubriendo contigo las maravillas de Panamá. Tiene el mejor plan para visitar la fascinante isla de Coiva. Contáctalos a estos teléfonos. Azuero Panamá Tours, descubriendo contigo las maravillas de Panamá. La mejor manera de descubrir Panamá está en tu propio ritmo y con tus propias reglas. Alquilando un carro en Hertz, tienes toda la libertad que necesitas para aprovechar al máximo tu recorrido. Sin importar hacia dónde te dirijas, no te pierdas ni un solo lugar de este hermoso país. Descubre los destinos desconocidos o visita las playas y pueblos más famosos desde Chiriquí hasta Darien. En Hertz tienen excelentes tarifas, promociones y paquetes para tu mayor comodidad, como los precios especiales de Fly and Drive. Y una de las flotas más completas con vehículos que se adaptan a cualquier tipo de aventura. Para que no pierdas ni un solo minuto de tu visita en Panamá, Hertz cuenta también con sucursales en cuatro provincias. Para estar cerca de ti sin importar dónde te encuentres. Recorre Panamá este mismo fin de semana. ¡Alquila en Hertz! Azuero Panamá Tours Descubriendo contigo las maravillas de Panamá Te invito a que conozcas nuestros paquetes turísticos a Isla Coiva Tres días y dos noches Transportes y alimentación incluida Pesca en Isla Iguana Playas Azuero Tierras altas de Chiriquí Azuero Folclórico San Blas Europa Suramérica Y el Caribe Contáctanos y haga sus reservaciones Azuero Panamá Tours Descubriendo contigo las maravillas de Panamá ¿Estás listo para los japoneses? Vamos a ir al restaurante Matsue La arte de Japón construida en la cocina Con más de 30 años serviendo a los panamericanos Y ofreciendo a ellos los más exquisitos japoneses Además de los más deliciosos sushis en Panamá En el restaurante Matsue Estarás atendido personalmente por la owner Cristina Matsufuji Ella es la innovadora de los sushis abiertos Aquí puedes comer sushi y rolos En una atmósfera japonesa Estamos de vuelta con más expedición Gracias a Azuero Panamá Tours Descubriendo contigo las maravillas de Panamá Tiene el mejor plan para visitar La fascinante isla de Coiba Contáctalos a estos teléfonos Azuero Panamá Tours Descubriendo contigo las maravillas de Panamá Estamos de vuelta con más desde Coiba Sin duda alguna la gran riqueza natural del parque es la marina Ustedes no encontrarán otro lugar tan encantador para hacer snorkel que Coiba En pocos metros de recorrido usted verá un sinnúmero de peces, corales y hasta tiburones En el parque se encuentra alrededor de 1700 hectáreas de arrecifes y comunidades Coralinas en las cuales habitan hermosos peces como crustáceos y moluscos En la bahía de Damas se localiza un arrecife de coral con más de 135 hectáreas de extensión El segundo más grande del pacífico tropical americano Hasta la fecha se han identificado en la superficie protegida 69 especies de peces marinos 12 de quinodermos, 45 de moluscos y 13 de crustáceos 12 de señores 7 de argentinos 26 de fronco Лo Nos hemos venido a una de las islas más visitadas en Coiba. Les hablo de Granito de Oro. Les hablo de Granito de Oro. Los mares de Coiba, conocidos tradicionalmente por su abundante pesca, albergan especies como el tiburón ballena, el tiburón tigre, la manta raya, el dorado y el atún de aleta amarilla. Los mares de Coiba Los mares de Coiba son también el hábitat de cuatro especies de cetáceos, la enorme ballena jorobada, oyubarta, la horca, el delfín moteado tropical y el delfín mular. En las aguas del parque y zonas adyacentes se han observado la presencia ocasional de 19 especies adicionales de cetáceos que se encuentran en el Pacífico Panameño. En la isla de Coiba, utilizada durante muchos años como refugio de piratas, se han encontrado restos precolombinos que datan de unos 500 años antes de nuestra era. Mali Mali, cuéntanos un poquito de la biodiversidad marina que encontramos aquí en Coiba. Bueno, la biodiversidad que podemos mencionar aquí es mucha. Pensemos primero que Coiba pertenece al corredor marino del Pacífico Este Tropical, que conforman los parques de Galápagos, Coco, Malpelo y Gorgona y Coiba forma parte de ellos. ¿Qué quiero decir con eso? Que es un corredor marino donde las especies marinas se migran sin pedir, sin necesidad de tener pasaporte ni nada, van al otro sitio y regresan. Esos ya son biodiversidades marinas que van de paso. Respecto aquí al Golfo de Chiriquí, donde está el Parque Nacional Coiba, se han encontrado corales blandos y duros, así como, vamos a decir que no, la ciencia no sabía nada de eso. Por ejemplo, tenemos el Pacífico Gorgia Rubinosis, que no hace mucho se descubrió los biólogos marinos, y que está en el Golfo de Chiriquí. Aparte de eso también está en el Parque Nacional Coiba, porque pertenece al Golfo de Chiriquí. Bueno, aparte de eso, podemos mencionar, vamos a decir, en el Pacífico Panameño, posiblemente hay como 26 especies de corales, y de esas 26 especies en el Parque Nacional Coiba, hay más de 70, 80%, tenemos como 23, y solamente en granito de oro, de esas 23 que hay en las especies de corales, que todavía sigue, o sea, pienso yo que falta mucho la investigación, que todavía podemos encontrar especies nuevas, y en el granito de oro solamente hay como más del 50% de esas especies que hay en el Pacífico Panameño. Bueno, ya saben, si quieren ver y observar esta hermosa biodiversidad, no pueden dejar de venir aquí a la isla Coiba. Desde la isla Granito de Oro nos vamos a unos pequeños puertos comerciales, y regresamos con muchísimo más de expedición desde Coiba. Gracias.